Vamos Rick, ya casi llegamos Ay, déjame aquí, es la única forma Nosotros éramos Blades Ay, es asombroso Yo no, no te mueras Estoy con miedo Morty, veo el final Soy un tonto, soy un tonto hombrecito No hay ciento de haberte metido en esto ¿Qué tal si nos saco a los dos de esto? Hola Hola Jessica, es Morty de la escuela Hola Morty, ¿qué hay? Solo quería decirte que creo que eres genial Siento que el destino no nos favoreció Pero creo que eres genial y desearía haberte conocido mejor Oh, eso es inesperado Lo siento, supongo que... No lo hubieses dicho antes ¿Qué? Sí, a ver, estar nervioso es algo egoísta Sí, es un buen punto Bueno, ¿qué harás esta noche? ¿Esta noche? ¿Sí? ¿Quieres ver una película o algo? Ah, sí, esta noche es una billeta ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ah! ¿Dónde estamos? En casa, Rick ¡Ah, aterricen en el océano! ¿El océano? ¿El de la tierra? Ah, sí, me supo ¡Oh, diablos! ¡Maldición! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Ya tocaste el océano! ¡Porcierto! ¡Oh, no! ¡Diablos! ¡Diablos! Richard, has profanado el tratado sagrado entre la tierra y el mar Ahora enfrenta la ira de tu eterno rival, el señor Timbo Lo siento ¿Quién es ese? Mi... Nemesis ¿Quién es Nemesis? ¿De acuerdo? Bien, pero ¿cuál era su nombre? Soy el señor Nimbus Lo diré muchas veces Espera, ¿quién dices que vendrá? Dijo que es un Nemesis Rick tiene un Nemesis, supongo Lo ha mencionado antes Eso iba a preguntarle No lo sé Oh, ¿y quién es? ¿Un mago? Rick es ciencia y él es mágico Es como... ¿Un pez? ¿Un pez? No es un pez, es Nimbus El rey del océano y una basura Feliz, Morty Feliz de tocar el océano Solo ayúdame o este sujeto nos costará más de lo que vale Oye, no sé qué tanto puede ayudar, Rick Jessica vendrá Solo a ver películas o algo Pero es un buen comienzo Es un paso sólido, algo más A nadie le importa tu pene, Morty Entiéndelo cuanto antes No quieres que sea feliz porque dejaría de hacer tus locuras, ¿verdad? Déjeme, a partir de ahora no tienes permiso de hacer locuras Mientras lidio con la estúpida cumbre de Nimbus Summer recuperará la concha prohibida que le da sus poderes de la fosa de las Marianas Porque sí confío en Summer A lamer traseros Muy bien Eso no me gustó Por supuesto que no, no están lamiendo ninguno De hecho, tu padre y yo hemos estado haciendo sexo positivos Eww La doctora Wong sugirió que experimentáramos Hemos estado viendo pornografía Juntos ¡Qué asco! Regresa del océano Tendrás que bajarle el tono, los monjes no pueden manejarlo Hay cápsulas suicidas en tus dientes, tu decisión Ven, Morty, te toca el alcohol Bien, Nimbus, tú lo bebes de lo bueno Así que arroja aquí este vino de trasero de ballena y añéjalo unos siglos Así que el tiempo pasa más rápido ¿Es como Narnia? No soy un castor que cree en Jesucristo, Morty Pero sí, es algo como Narnia Bien, pero Jesucristo... Solo tienes que traer vino, Morty ¿Cuánto te he pedido algo? ¿Cuándome? ¿Sabes? Nunca voy una semana seguida a la escuela No sé nada ¿Y para qué? ¿Cuántos enemigos puedes tener? Porque todo es una guerra conmigo Aprende esto pronto, Morty La vida es una guerra ¿Con el señor Nimbus? ¿Te burlas de mí? El señor Nimbus es un asesino a sangre fría Bien, vamos, es su cuerno oceánico Es el señor Nimbus Nimbus Richard, te ves terrible Acabemos con esto Lo siento, ¿este es el tipo? Jerry Espera, no, te he visto fornicar con un planeta ¿Y le temes a este sujeto? Oh, este me gusta, Rick Está completo, sin domar Quizás le vendría bien una correa más firme Es suficiente, llamaré a la policía Adelante Jerry ¡Horé! Bien, yo la controlo Disculpa Controla a la policía, Jerry Sí, tiene sentido, en otro mundo Policía, un hombre erótico marino está en mi césped No veo la relevancia, pero somos blancos ¡Quietos! Elen Oigan Huyan Vamos, Richard Jerry, es el señor Nimbus Controla a la policía Hola ¿Esta es tu casa? Vi a unos policías teniendo sexo entre ellos Hola, Jessica Sí, sí, esta es mi casa Oigan todos, ella es Jessica Ellos son todos Y él es Soy el señor Nimbus ¡Y el señor Nimbus! Solo entra a Morty y busca el vino Sí, ya voy Ven, Jessica Apártense A menos que sean dignos de Nimbus Si eso significa lo que creo, te lo diré ¡Vemos porno juntos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, genial! Parece que recibieron la señal ¿La señal? Hay significados para estas cosas ¿Son una pareja sexo positiva? Sí, dirían que bastante ¡Vemos porno juntos! Bien, los marcaré como elegibles para un trío Aquí está toda la información El rey del océano quiere tener un trío con nosotros Es opcional, pero es una opción extraordinaria Se los aseguro Al final hay una forma para saber a dónde enviar la cesta de regalo Eso acaba de pasar No pareces Molesta por ello Y tú, tampoco ¡Oh, Dios! ¿Nos está pasando? ¿A nosotros? Creí que... ¡Oh! Podemos ver televisión interdimensional Regresamos con Nintendo 69 Nintendo... ¡Oh! ¿Qué haces? Morty, escuché que traerás vino Sí, debo buscar vino para el señor Nimbus ¡Ay, de sobre! ¡Oh! Ah, sí Sí, sí Iría a buscarlo Genial Solo para ti Apresúrate ¿Necesitas una mano? ¡Oh, hola! Sí, sí, sería genial Tranquilo ¡Juby! ¡A cenar! Un minuto, pezuñitas Solo ayudaré a este joven Con este cajón lleno de alcohol Que ha estado aquí por décadas Oye, gracias, Juby En verdad te lo aprecio Allí hay una chica que me gusta mucho Y estoy nervioso No sé cómo te sientes Cuando comencé con Boba Solo podía pensar en cómo iba a arruinarlo todo ¿Y qué hiciste? No lo arruiné Pero encontré a quien me ama por eso Gracias Necesitaba escucharlo Ven, llégate una No, no, no tienes por qué No, por favor Ten un buen día, Juby Y tú pásala bien con tu chica Solo relájate Lo haré ¿Boba? ¿Por qué nos dejaste, padre? J-Pet, ¿cuándo naciste? No Le juré a madre que si te conocía ¡La vengaría! No fue mi culpa ¿Entonces de quién? Del chico De la Puerta Mágica Discutimos los términos Sí, bien como sea Los términos Término uno Soy el rey del océano ¿En dónde defecto? Continúa Término número dos No defeques en el océano No tengo idea de lo que hablas Deliciosa Otra Oh, ah, bueno Pensaba usar esta Morty, dale la botella Maldición Otra Morty, ¿tienes el vino? Hola, Jessica Ah, sí, lo siento Yo solo iba a buscarlo Oh, pensé que ya habías ido Lo hice, solo estuve ocupado Iré ahora De nuevo Tú comienzas a película Está bien Te esperaré Oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos Te he estado esperando Oh, wow Hubi, ¿cierto? Nunca digas su nombre ¡Jesucristo! ¿Por qué todos los viejos están tan en forma? Lo siento, lo siento Solo necesito el vino Basta, por favor Te voy a matar ¡Va el diablo esto! ¿Sabes qué? Sí, vete al diablo, Hubi Padre Es él Les dije que volvería Oh, diablos Oigan, no era tan viejo hace 10 segundos ¡Hijo de perra! Lo siento, padre Siento no haberte creído Regresará Deténganlo 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 Papá, ¿por qué cuidamos la puerta? Porque un día el chico oscuro regresará Y nosotros estaremos listos Delicioso ¿Dónde está tu chico, Richard? Tengo sed Ya viene Deja de comer así los buñuelos ¿El participante anula toda responsabilidad en caso de muerte por orgasmo? ¿Pero estamos listos para algo así? ¿Y si es raro? ¿Y si me enamoro de él? ¡No, no, 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 no! ¡Faltita sea! ¿Qué fue eso? ¿Otro de tus planes, Richard? Sé que estás tramando algo No es nada ¿Me disculpas un momento? ¿Qué diablos pasa? ¿Y el vino? Se me cayó gracias a papá Yo sé si es increíble que arruines todo No tienen nada Había un sujeto adentro Siempre hay un sujeto adentro Los terrícolas no dejan a Nimbus esperando Y viven Ya regreso Maldición Ven la escena de susurros que me hacen hacer Morty Trae el vino Y ustedes dejen de insinuársele a Nimbus Para que sepas Bueno, no haríamos nada aquí Él lo hace con todo el mundo ¿De vez ocupado? No, no, no Tuve unos problemas Pero iré a buscar ese vino Pero ya dijiste eso unas dos veces Ah, así es Pero lo haré ahora Oh, ¿qué hablas? Es él Maldición ¿Qué quieren que les diga? Lo siento Al fin lo vencimos Pero siempre estaremos en guardia Porque nunca se sabe Puede que Agudia regrese Bien, Tarnia Hagámoslo Veamos qué tiene Se acabó El chico no regresará Siempre regresa Nunca se sabe Puede que Agudia regrese Bien, Tarnia Hagámoslo Veamos qué tiene Se acabó El chico no regresará Siempre regresa Han malgastado nuestras vidas Nuestros futuros Por una No Al fin lo vencimos Pero siempre estaremos en guardia Porque nunca se sabe Puede que Agudia regrese Bien, Tarnia Hagámoslo Veamos qué tiene Se acabó El chico no regresará Siempre regresa Han malgastado nuestras vidas Nuestros futuros Por una fantasía Una mentira No sé lo que vi No viste nada Eres un niño tonto Aquellos que son llamados tontos Son los únicos valientes Para ver la verdad Dime padre ¿Ahora soy un tonto? Yo nací en las fosas Que hicieron estas piedras Perdí mis años Construyendo un templo A una mentira Así que la hice Mi poder ¿Y qué es el poder Sino una mentira? Oh demonios es real Lo es Yo estaba mal Muy mal Dios es real Vaya gran servicio Buena propina Me gustaba más el otro ¿Cuál era su nombre? Kyle ¿Qué? Nada ¿Podemos firmar esto e irnos? Jessica Lo siento mucho No está bien Solo te fuiste un par de minutos Morty ¿Estás bien? Lo siento Jessica Parece que nunca lo logramos No creo que no Pero me llamaste Podemos intentarlo Quizás hacerlo bien Sí Eso me gustaría Gracias por el ¿Qué de algo? Me encanta firmar Sobre la línea punteada ¿Procedemos? Santo Dios Sí ¿Y quién es tu testigo? El mío es el calamar Adoras el tema de SeaWorld ¿No? Oye amigo No hagas esto sobre mí O quizás Richard No tiene a nadie A quien le pueda confiar su vida O que lo conozca bien Excepto yo Bien Buscaré a alguien Oh por Dios Morty Ven aquí Te necesito para algo Mira Rick He hecho de todo Ahora puedo pasar tiempo Con mi novia ¿Tu novia? Bueno Nos somos Nos besamos Pero solo trato De ir despacio Hay que darle tiempo A estas cosas ¿Sabes? ¿Sabes por qué eres especial Ada? Porque soy el viajero Sí Tú serás quien atraviese la puerta Tú serás quien termine Nuestro dolor Pero madre ¿Qué hay de mi dolor? Tu dolor nos liberará Es momento de comenzar De nuevo De nuevo Aún no estás listo Por favor madre ¿Crees que él te tendrá piedad? Como nosotros De nuevo Alguien necesita algo Nimbus necesita algo Oh demonios No juzgues Crecemos como pared ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me está pasando? Por el futuro ¿Te atreves a asesinar a Nimbus? Un momento ¿Quién es él? Ve a la fila amigo ¿Qué desperdicio? ¿Madre? Jessica Solo tenías que tocar el océano ¡Cállate! No hay tiempo de... Todo está mal Y es su culpa Llegas antes ¿Qué es este lugar? El fin Pero también El inicio ¿Todo final no es un inicio? ¡Va atrás! No quiero tu porquería Del festival sci-fi ¿Dónde está Jessica? Jessica Era su nombre ¿No es así? Gracias Morty Lo olvidé Oh sí Las necesitarás Para el vino ¡Oh diablo! ¡Lo tenemos! ¿Pueden creer Que se trajo Esta estupidez Del árbol? ¡Lo tenemos! Muy bien Si quieres una guerra Con Atlantis Entonces la tendré Estuve en guerra Con Atlantis Cuando atraqué En esa sirena Siempre lo supe Preparen nuestra salida Dile adiós A tu preciosa Tierra seca Pronto estará mojada ¡Mojada! Sí El calentamiento global Ya se está encargando Pero claro Adelante Mójala un poco más Soy una broma Para ti Sí Eres una broma Pesta Siempre lo has hecho ¿Sabes por qué No hemos peleado en años? ¿Por qué das vergüenza? Ya no te necesito Ni a nadie Solo como traseros Y Nintendo 69 A diario O quizás me odias Porque soy el único Que ve lo bajo Que has caído Solía temerte Respetarte Ahora todo lo que queda Es lástima Por un triste borracho Que tiene demasiado miedo Para ver lo solo Que está Si Diane estuviese viva ¿Qué pensaría? No establezcas un trasfondo Canónico Hijo de O bien ¿Estás despierto? Solo tomé un poco de vino Dije que lo sentía ¿Pero qué diablos le sucede? He preguntado eso por siglos Fui creado para estudiarte Morty Para conocerte Pero al hacerlo Menos me reconocía A mí mismo Ah, sí amigo En verdad no tengo tiempo para Preguntarme ¿Qué seríamos sin ti Morty? ¿Somos algo más que nuestro odio? Cuando ella llegó Pensé que sería la respuesta Congelada en el tiempo Siempre dormida No entendíamos su propósito Así que la escondimos ¿Por qué escondemos las verdades que tenemos? ¡No me importa un demonio! ¡Déjame a ir! ¿Por qué tuve que clonar mis genitales? ¡No me importa! ¡Hazlo! ¡Imbécil! Sí, supongo que lo soy Algunas veces debes ser un imbécil Mi abuelo me enseñó eso De acuerdo, de acuerdo Está bien ¿Marty? Hola Jessica ¡Wow! ¡Qué buena siesta! Eh, su esposo No sé cómo llamarlo Parece Bien Luego nos pondremos al día ¿Qué diablos? ¡Dito Repluster! ¡Al diablo! ¡Ni siquiera se quedaba! ¡Yuda! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Voy a mojar toda la tierra! ¿Sabes qué? Me encantaría verlo ¡Hazlo! ¡Dios haz algo! ¡Solo ya no me uses a mí como excusa! Vaya Eso fue intenso Luces algo tenso Firmamos el papel Debo vierme ¿Te dejamos nuestro número? ¿Puestra ella además dejó algo de una cesta? ¡Pásame! ¡No puedes pasar un día así! ¿Qué? ¡Lo arruiné! ¿Quién? Está bien Morty Es lo que haces Haré un Deus Ex Machina E iremos a casa Dios ¿Por qué siempre pájaros Cyberpunks? ¡Qué original! ¡Oh diablo! ¡Eso es genial! Bien Estamos perdidos ¿Creíste que te dejaría morir solo Richard? ¡Ja! 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 ¡Soy el señor Nimbus! ¡Ja! 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 ¿Aún tienes tiempo para esa película? ¡Ja! ¡Ja! Tiempo No tengo más que tiempo Tiempo sin fin Al principio era locura Luego entendimiento Luego locura otra vez Pero quizás Era un regalo Pude ver la vida del tiempo Mientras la veía en todo su esplendor tan efímero Me preguntaba ¿Había vivido? ¿Yo era solo el objeto en otra historia? ¿Solo era eso? Podía ser más No tenía más que tiempo Pero aún así Ninguna respuesta El tiempo sin propósito es una prisión Vislumbre la mente de la eternidad Quizás la mente de Dios Y no encontré más que silencio Creo que debemos ser amigos Oh, sí Yo, yo, yo lo entiendo Perdimos nuestro momento Sí Pero habrá más Para ambos Adiós, Morty Oye, ¿qué tal? ¡Vete al diablo! ¡Soy una diosa! Volver a pelear a tu lado, Richard Fue... Sí Entonces no hay tratado Porque no hay guerra Oh, Nimbus Es, es muy lindo de tu parte Richard Antes de que fueras mi más grande enemigo Fuiste mi único amigo Abuelo, tengo la concha ¡Maldito hijo de perra! ¡Traidor! Mis armas, por... ¡Ah, ya sucedió! Abuelo, abuelo, ¿qué hago? Tengo la concha ¿Debo soplarla? ¿Es eso? Bien, la soplaré ¡Destruye la concha! ¡Tienes que destruir la concha! ¿Cómo ibas a ver eso? ¿Policía? Llévense a esta basura a la cárcel Ah, te lo... Te lo dije Es un asesino sangre fría Nimbus Esperen ¿Cómo hizo...? Por Dios, Homer Es el señor Nimbus ¡Controla a la policía! Jerry, más de una palabra segura Arruina el punto Lo sé Solo quiero tener la oportunidad de parar Pero estoy muy emocionado por esto Yo también lo estoy No te lo dije